Música Acompáñenos a disfrutar de un lindo lugar establecido en la hermosa y colonial ciudad de Xuchitot. Llegamos hasta Vista Hermosa Restaurante, un lugar donde disfrutar de sabores auténticos y una de las mejores vistas hacia el lago Xuchitlán. Le comento que este lugar inició en el año 2020 como un pequeño café. Pero al ver la buena aceptación y sugerencias del público por un lugar donde disfrutar de más, se convirtió en lo que hoy encontramos. Un gran sitio para ir a disfrutar de una buena comida en compañía de nuestros seres queridos. Vista Hermosa abre sus puertas de viernes a domingo a partir de las 8 de la mañana. Y en su menú de desayunos podemos encontrar desde un ligero coctel de frutas hasta un plato típico completo. Y claro, disfrutarlo con algunas de las bebidas de la casa, en este caso un delicioso café de olla o una taza de chocolate caliente. Restaurante Vista Hermosa posee un estilo muy de campo. Cuenta con enormes árboles frutales, hermosos murales para tomarse fotografías. Y también una sala con un toque retro donde podrá encontrar utensilios bastante antiguos. La cocina de estilo criollo es a base de leña. En ella encontramos fogones y un enorme horno artesanal. Y hablando de comida, en su menú también encontramos una gran variedad de platillos desde exquisitas entradas como este guacamole con nachos de la casa. Y si desea compartir con alguien especial, la partillada para dos es una excelente opción. Como mencioné antes, el nombre de este lugar no es casualidad, ya que nos regala esta vista hermosa hacia el lago Xochitlán. Desde acá podemos contemplar la tranquilidad de sus aguas y la belleza natural que rodea a este paisaje tan único. Una buena atención, la vista que es uno de nuestros atractivos más que todo y una riquísima gastronomía. Entre ellas tenemos parrilladas, que es más que todo para dos personas, es la que las personas piden más. Sopa de gallina, india, mariscos, hamburguesas, pizzas, entre otros. Manejamos el horario de viernes a sábado, los viernes de 11 a 9 de la noche, sábado y domingo de 8 a 9. Al principio, por la entrada del restaurante, a mano derecha tenemos una sala. Esa es una sala de estar. Ahí hay un mural de pintura y hay bastantes antigüedades. También tenemos acá lo que es pinturas, donde las personas pueden tomar fotos, la fuente, diferentes jarrones y la vista. Que es donde la gente más que todo busca para tomarse fotografías. Están cordialmente invitados para que vengan a visitarnos. Será un gusto poderles atender. Acá tenemos una de las mejores atenciones y una rica gastronomía. Así que aquí estamos para servirles. Restaurante Vistahermosa le hace una atenta invitación a que pueda venir y disfrutar de este lindo lugar lleno de armonía y hecho para la familia. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias! ¡Gracias!